y bien pues yo ya estoy entrando al metro de medellín pues así luce la estación del metro en la que estamos que es metro estadio y ya compramos la tarjeta también venden boletos pero esa es la tarjeta no sé cuánto costó ahorita se los pongo y pues aquí hay mucha gente este colombiana guapa guapa mucha gente guapa y vamos a entrar todo parece bastante civilizado también cuentan consulta como su máquina está para para todo esto vamos a ver el croquis tiene muchas líneas yo creo que no deje en el diseño estamos en estadio estamos en el estadio y ya vemos a san antoni es la que dijo estamos muy cerca y ahí cual otra dijimos poblado que también poblado vamos a visitar por aquí la gente no está corriendo como en la ciudad de méxico la gente es bastante educada esto ya sería un relajo aparte es una hora en la cual sería como un horario laboral y aquí actualmente creo que está bastante relajado son las 10 de la mañana o sea las 10 de la mañana en méxico esto sería una locura y me sorprende que está bastante relajado entonces pues vamos a entrar al metro y bien pues yo ya estoy entrando al metro de medellín tenemos saldo de 9 pesos y de este lado pasate listo ahora sí hacia qué lado vamos a ir ni siquiera vamos a la línea vamos a la línea ve entonces tenemos un poco de experiencia tenemos un poco de experiencia porque pues el metro de la ciudad de méxico básicamente es lo mismo si tú sabes andar en metro en cualquier ciudad ya la hiciste entonces aprende dónde estás y busca las rutas y listo vean cosa eso es bastante ordenado la verdad es que yo creí que puede ser catastrófico porque es un es un horario pico un horario laboral y la ciudad se mueve bastante relajada vamos a ver ahorita y adentro lo que sí hace de así de primera guau es por arriba qué bonito pues aparentemente la ciudad la gente tiene bastante educación wey está muy chiquito está muy chiquito o sea en la distancia de aquí no sé cuánto es como como la mitad del metro de allá no menos como una tercera parte no está muy chiquito este pero lo que me sorprende es que no está tan colapsado o sea es así y de este lado van a ver el paisaje o sea ya tenemos fábrica y y contaminación de este lado no sé no sé qué cordillera los andes yo los andes no sé qué este es un estadio la estación se llama estadio evidentemente y la gente es demasiado pambolera aquí eso es otra cosa que me ha sorprendido que la gente está con muchas playeras de un equipo que no sé cuál es verde y pues guau estoy sorprendido estamos esperando a que llegue el metro si usted está al pendiente de esto pues nosotros igual y que más ay mira ya va llegando vamos a ver vamos a ver si la gente se avienta vamos a ver si lo logramos captar desde aquí yo voy a narrarles porque si esto fuera pantitlán miren la gente ya estaría así de que yo voy por el asiento está bastante tranquilo mira ve o sea hola ay miren a mí me está ligando a mí me está ligando un parcero hola paisa cómo estás estás muy guapo saludos a méxico y si me lo llevo una bañadita y vámonos ay pero ya vamos a llegar ya ya llegó el metro se llama san javier la dirección a la que vamos también tiene su línea acá abajo para que no te pases y pues a ver si venden este falluca ay no sé tú súbete ya no sé si vamos a la dirección correcta aquí no hay divisiones eso era importante no creo que no creo que no aquí no venden nada estoy sorprendido estoy súper sorprendido porque si es silencioso el metro de hecho me siento un poco incómodo hablando porque la gente no habla vienen todos callados de hecho me podrían escuchar hablar viene viene uno viene tranquilo dos no viene colapsado es una hora pico tres la gente es bastante educada hay asientos y la gente no se sienta no te venden cosas este no se quema di aquí no había ay perdón sorry yo estoy patiendo a la gente traigo mis costumbres y traigo las malas costumbres de la ciudad de méxico estoy muy sorprendido la verdad hola amigo cómo estás bien acércate rápido a la gente le da pena alguien que me hay aquí la gente de a mucha mucha pena pagué tanto por este viaje para que me digan que no en una entrevista no la verdad es que estoy muy sorprendido o sea fuera de coto la gente me viene viendo y se está riendo de mí we podría bailar o sea eso podría ser un escenario para bailar si me veo bailando y otra cosa muy importante mucha gente guapa y yo y yo para olvidar a quien que es de los iconos no pero si estoy sorprendido este es económico cuesta más o menos allá en méxico serían como 10 11 pesos por viaje y bueno pues prefiero pagar 11 pesos que 5 pesos pero mira que no pueden entrar y que salga con el pie cojo que salga machucada y no como yo quisiera hola es que ustedes no saben pero y no estoy en el último vagón que quede claro me puedo sentar no sí no sí me siento ay no qué tal y me codea por por hablar al lado de ella por grabar al lado de ella pues ya estoy muy emocionado no sé en cuándo tenemos que bajar no sabemos ni a dónde vamos a otra cosa los los paisajes están bonitos mira ven a acercarnos te vas a por no aquí no nos partimos nuestra madre se haya colapsado el metro no nos la partimos menos aquí vean esos paisajes se ve impresionante el metro de medellín la verdad es que miren dos cosas yo soy de esas que puede así yo ustedes no saben pero yo tengo mucha experiencia en el metro y no no creo caerme o sea si haya colapsado y todo no te caes aquí menos con gran consejo se me flexionan las piernas para cuando frene tras rebotas me como le diría contrapeso eso eso me ha enseñado pantitla en el transborde donde realmente es la locura gente de medellín o de de colombia si ustedes van del metro la ciudad mexico van a llevar la por experiencia del mundo porque esto sí es bus bastante sorprendente o sea la verdad es que aparte está bien bello o sea está muy bello la ciudad es naranja verde naranja de las casas y edificios y verde por la por la vegetación este y que más y que más les cuento pues mira ya me puedo sentar porque ya no hay nadie es una gran ventaja hola pues así estamos aquí entonces no sabemos a dónde vamos no sé ni en qué estamos en santa lucía santa lucha entonces pues vamos a ir a la siguiente estación nos bajamos y nos regresamos para ir a a dónde era a la ni siquiera se llama así no sé san antonio dijeron o sea si esta es la comuna 13 atrás hermana y si mejor nos regresamos a san antonio es que esta es la última estación toddy ay mira un teleférico para llegar al teleférico cómo es y nos deja el directo del metro sí wow me encantó gracias bonito día güey hay un teleférico así se ve y ahí es la comuna bueno pues ya tuvimos la experiencia de cómo es el metro en medellín compártanlo compártanlo con la gente ahí es gratis ahí no es cierto no neta pues hay que subirnos pues mira ya estamos aquí si nos dejarán grabar bueno si no nos dejan grabar pues ya cortaremos bueno pues ya vamos a subir al teleférico no pagamos nada extra eso sí es sorprendente güey o sea de que como como en el mismo metro eso sabes o sea ya te cobran cinco pesos más aquí ya de que todo así incluido estoy sorprendido vamos a hacer un corte les envié les tomaré ahorita de aquí y regresamos la verdad que estoy muy sorprendido con el metro de medellín 10 de 10 hasta ahorita ¿de qué parte de venezuela eres? Valencia ¿Cerca de dónde? Valencia algo que se me ha olvidado contarles es que en el metro de aquí de medellín no hay como lugares preferenciales para las mujeres todo es parejo y creo que eso se debe mucho más que dividirnos es educar a la gente a respetar a las personas así de simple entonces 10 de 10 en ese aspecto la verdad es que fue toda una experiencia viajar en el metro de medellín estuvo increíble les agradecería muchísimo que compartan el vídeo porque me ayudan a llegar a más personas y pues ya siguen mi página aquí y en donde sea nos vemos en la siguiente aventura aquí en medellín colombia les estaré contando lo que está pasando por acá un beso y un abrazo bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!